La de Campaná es fundamentalmente el mérito de hoy tuvo tres opciones claras, una la convirtió entonces habla de un jugador con una capacidad para convertir, que es muy buena Sin duda confrontamos con un equipo poderoso, necesitamos evidentemente un triunfo para poder tener la tranquilidad de llegar al último partido clasificado Hay que recuperar el esfuerzo que hicieron los muchachos, si ocurrieron muchísimo, no dicen cámaros Nosotros hicimos en el mismo cámaro posicional, tapamos la subida de los cinco criterios y tapamos la subida de todo el mundo antes, el terro que tenía Colombia con, si fue muy pesada